Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto. Y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia. Como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad. Mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente. Como cuando el cuerpo peludo de Saúl encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañadora. Ruth significa refrigerio. Y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. ¿Cierto? Como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice. Porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales. Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones. Y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa. Así que, ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, ¿en serio? ¿Estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas. Siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos. Una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe? ¿Como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa dos veces para salvar su pellejo? ¿Y David, el hombre conforme al corazón de Dios que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó? Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Gracias por ver el video.